Música Esta es una invitación para que no se pierda el backstage de lo que pasa en Bailando. Si Bailando es atractivo, no saben lo que van a encontrar en el backstage. Música Bueno, acá estamos en los estudios de Canal 13, trabajando para, una vez más, en el making of, en el backstage de lo que van a ser las fotos y todo para el próximo Bailando por un sueño 2008, en que nuevamente voy a ser jurado, te voy a romper con los empeines y actitud y mamita, tenés ganas de llorarte, bien segura, a game. Música Bueno, qué placer volver a Ideas del Sur y estar con toda esta gente maravillosa. Estoy muy feliz de integrar este jurado de Lenguas Filosas, realmente un jurado bravísimo con graves problemas de personalidad. No, la verdad está bueno que sea un jurado que no nos llevamos bien entre nosotros y está bien. No voy a nombrar con quién estoy porque con algunos es mejor no nombrarlos, pero va a estar bueno, no se lo pueden perder. Por lo menos de parte del jurado va a estar bueno, es una historia aparte para contar. Esto continúa. Esa es la historia del regreso, el regreso. Los quiero, los quiero mucho. Bueno, estoy acá en Canal 13, en mi querido Canal 13. No sé si ustedes saben que yo empecé siendo cronista de TV Guía, allá lejos hace tiempo. Buscaba la programación de Canal 13 en la vieja TV Guía. Y venía acá todos los días a que me diera el director y la gente de prensa la programación de Canal 13. Aquellos tiempos de la nena, por ejemplo. Bueno, acá estoy en Canal 13, pero ya como invitado por Bailando por un Sueño, voy a integrar el jurado Bailando por un Sueño número 5. Estuve en los anteriores, estuve en el de México y bueno, de aquí vine a sacarme unas fotos. Espero haber dado bien. Espero que las cámaras exalten mi edad y no la tiren para abajo. Pero estamos acá, siempre juntos, en casa. Gracias.